Música Por usar recorre el gran vecino y su normal No hay su hijería ni con una vertebral La exigería nociverá de su mal La quemaron, te he quemado, nos quemaron En un ordo maquilado, no se caen Yo te he venido, te he venido La quemaron, te he quemado, nos quemaron En un ordo maquilado, no se caen Yo te he venido, te he venido All but fortunately, yo te he venido, te he venido, no se caen Gracias por ver el video.